Vamos con, ya estás listo Carlos, bienvenido Carlos, tengo participación del público, vámonos con la llamada de Romy, conoceré a alguien, ¿qué me dice el tarot? Dice que sí, que en cuestión de dos, tres meses estarías tú en una relación estable, dice. Perfecto, Viri, ¿cómo me va a ir este año? Lo cierras bien, las cosas se van a estar mejorando para ti, las complicaciones que tenías con un hombre blanco, dice, a nivel laboral, estarían solucionándose y te ves más tranquilas para fin de año. Bien, Adriana Campos, ¿le conviene a mi hijo José? Dice que sí, que dentro de lo que cabe sí, sí le conviene. Perfecto, Lulú González, en el amor, ¿qué me dice el tarot? Te ves bien, te ves contenta, próximamente dice, hablas de acomodar las cosas o se da algo con un amigo que tienes, se daría una relación más estable. Muy bien, ¿tu número telefónico, Carlos, dónde te encontramos? Claro, es el 3311-356832. Gracias, Carlos, que te vaya muy bien, nos vemos para la próxima. Claro que sí. Gracias. Jorge, nos vamos.